¿Usted no interpretaría algo? Encantadísima. Algo de Bach. Algo de Bach, por supuesto. Improvisado. El padre del barroco. No estaba preparado, pero me gustaría que... a ver si nos puede mostrar algo de Bach. Sí. Bueno, el gran Bach, un antes y un después respecto de otro tema que ya es más técnico, que tiene que ver con las afinaciones. Con cómo conocemos la música hoy día. Cómo conocemos la música hoy. O sea, si hoy existen los músicos rockeros y todo eso es gracias a Bach. Los Beatles leen mucho a Bach. Todas, todos. Por eso le dicen el padre de la música. Él logró darle estructura a la música para que pudiera tener un orden y pudiéramos tener de alguna manera un consenso de qué es la música, cómo se ordena, cómo suena. Antes dependía del instrumento que tú tuvieras en la casa y ahí salía una música. Así que lo que va a cantar Pilar es realmente histórico y es otro espíritu también. Sí, a tener el honor. Bueno, esto es una obra porque Bach compuso más música religiosa. Él era muy religioso. Pero esta es una de las pocas obras que él hizo de música profana, secular. Y es un área de la cantata 208, que es de una deidad romana que bendice los campos, bendice los pastores y bendice la abundancia. Perfecto. Por favor. Gracias. 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 Muchas gracias, Pilar. Nos has puesto en estado musical. Seguimos en estado musical y es... De verdad estamos súper, súper honrados. Me parece bien impactante como uno compara lo que interpreta Jenny con lo que interpreta Pilar y vemos ambas siendo sopranos, pero haciendo el efecto que se produce totalmente distinto, ¿no? Estas cosas festivas que venimos de Jenny, en cambio lo que tú nos has mostrado, Pilar, hay casi incluso armónicos dentro de las mismas notas que tú haces, que a uno lo transportan, ¿no? Es como... es una forma de utilizar la voz muy compleja, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, ¿o no? Claro, muy compleja, muy compleja y muy linda también, muy... Es un instrumento que se nos fue dado al nacer a casi todo el mundo, o sea, entonces es una oportunidad tener un instrumento que cada uno es diferente. Y a pesar de ser secular, Pilar, como tú nos explicabas el contexto, hay una cosa mística detrás de esta pieza, ¿no? Es una característica de Bach, ¿no? Sí. Así como decía Pilar, de la cantidad de músicos y de compositores y de música que hay, también hay una diversidad de voces. Preciosas, cada uno tiene una voz diferente, además de... Aparte de los registros de la voz, hay voces especiales para tipos de repertorio.